muy buenos días a todos en esta ocasión vamos a hacer unos cuantos o vamos a realizar unos cuantos ejercicios ya vamos a reducir intervalos reducir los siguientes intervalos que más nos dicen escribir su clasificación y calificación y en este caso evaluar si es consonancia perfecta o imperfecta pero acá también falta una palabrita especial que ahorita vamos a ponerlo vamos a poner acá y también evaluar si es disonancia con di si o no ahí está disonancia muy bien entonces acá podemos ver el ejercicio número uno vamos a ver acá vamos a ver acá mira acá es muy importante para ello que nosotros podamos visualizar un pianito ahí está ahí está claro que ya se puede ver cierto bien veamos esta nota es re y esta nota es mi cierto tenemos que reconocer de que vamos a ver la la distancia vamos a ver primero la distancia para poder evaluar y en torno a ello plantear un criterio y resolver mira de este re al siguiente re vamos a ver allí está vamos a hacer un ejemplo imaginemos que acá está el re grave ya mira no estoy quiero recalcar que no estoy evaluando el c3 c4 y c5 no no estoy evaluando ello simplemente lo estoy haciendo de forma libre como si fuera un teclado libre y de acá al siguiente re vamos a ver acá está el primero ahí está el segundo y acá sería el tercero mira cierto ya está bien mira muy bien entonces tú cómo vas a resolver este ejercicio o esta o esta gama de ejercicios el criterio que tú tienes que abordar acá es cuál dime es que tienes que reducir ahí está el intervalo hasta que sea menor o igual a una octava a qué me refiero con menor igual este símbolo de acá es muy importante quiere decir de que puede ser menor séptima sexta quinta cuarta etcétera etcétera o puede ser igual a una octava si es mayor a una octava ya no entraría a la clasificación de un intervalo simple y este criterio es aquel que yo debo de tener en cuenta si dicho este criterio vamos a resolver este ejercicio a la una a las dos y las tres este mi este mi yo lo tengo que llevar a un intervalo que sea menor a o igual a una octava sí o no supuestamente si acá se encuentra a esta y supuestamente si acá se encuentra en mí yo tengo que llevarlo al rango o al intervalo que sea menor o igual a una octava cierto vamos a ver mira de acá lo voy a llevar acá te pregunto será una octava será menor o igual a una octava qué opinas si lo llevo acá no sí o no entonces qué debo de hacer voy a voy a voy a voy a voy a qué es lo que voy a hacer voy a voy a obviamente voy a reducirlo más voy a mandarlo acá allí está o sea va a estar acá va a estar allí te pregunto entonces ahora sí es menor o igual a una octava por supuesto con este criterio allí está vamos a ponerlo nuevamente un poquito allí vamos a ver allí está con ese criterio tú ya puedes evaluarlo cierto ya lo está reduciendo está siendo menor o igual a una octava conforme ahora sí empezamos el análisis pues por supuesto vamos a hallar su clasificación vamos a ver clasificación cuenta con cuenta con tus dedos a ver tus dedos cuenta re mi una segunda ya tienes el 50% del ejercicio hecho ahora mi estimado amigo quiero que veas de re a mi cuánto hay cuántos tonos cierto tú puedes deducir de que hay un tono conforme ahora tenemos este punto mira es una segunda y tiene un tono por lo tanto segunda y un tono te vas a tu tabla segunda y un tono segunda y un tono que 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 cuál es su calificación mayor cierto entonces ya he resuelto este ejercicio calificación m de mayor allí está cierto muy bien primer ejercicio resuelto allí está bien ahora por supuesto continuemos vamos a ver siguiente ejercicio a la una a las dos y a las tres vamos a ver ahora borremos 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 ahí está vamos a borrarlo muy bien ah pero acá faltó algo muy importante mira 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 me recordar puedes a ver a ver evaluar si es consonancia perfecta imperfecta o disonancia cierto y ahora vamos a ver si tú si tú ya tienes tu clasificación y tu calificación segunda mayor no vamos ahora a este criterio si es una segunda mayor que vendría a ser una disonancia allí está no mira está el mapa conceptual no a esta no este pequeño mapa perdón ramificado donde podemos evaluar es una segunda mayor por lo tanto es una disonancia vamos a escribir acá di so disonancia bien primer ejercicio hecho continuamos segundo ejercicio vamos a ver ahora sí ya estamos conformes ya tenemos la nota sol tenemos acá cierto que te piden te piden reducir este do donde se encontrará este do donde se encontrará que me dices donde se encontrará ese do a ver a ya muy bien falta teclado cierto pero qué es lo que tenemos que hacer muy bien no en la aplicación siempre vamos a vamos a encontrar que posiblemente que posiblemente en los recursos no sean los pertinentes y entonces qué vamos a hacer bueno mira mira este caso falta teclado sí o no falta teclado para evaluar entonces qué es lo que vamos a hacer ahora mira este do vamos a reducirlo vamos a reducirlo hacia dónde hacia una distancia que sea menor o igual a una octava conforme vamos a ver acá listos y va o sea o sea tiene que estar en este rango tiene que estar allí tiene que ser menor o igual que sea que esa que esa distancia y o rango bien vamos a bajar este do vamos a bajarlo acá te pregunto será menor o igual a una octava será menor o igual a una octava que me dice sí o no sí o no la respuesta es no sí o no por lo tanto aún no ha sido no ha sido reducido continuamos descendiendo a ver vamos a poner este do acá ahí está vamos a escribirlo bien bonito a ver vamos a ver ahí está te pregunto será menor o igual a una octava que dice sí o no la respuesta efectivamente es sí conforme conforme por lo tanto como la respuesta es sí ya procedo a hacer mi análisis ya muy bien acá se encuentra mi do allí está mi do muy bien ahí está no perfecto voy a hacer mi análisis entonces ahí está mi ejercicio perfecto y entonces qué es lo que voy a hacer qué es lo que voy a evaluar esto de acá yo lo borro ahí está resolvamos el problema entonces a la una a las dos y a las tres con tus dedos la clasificación sol la si do una cuarta ya tienes el 50% del ejercicio resuelto ahora la calificación como yo hago la calificación por supuesto vamos a contar las distancias de acá acá hay un tono vamos a borrar el anterior continuamos de acá acá hay otro tono conforme y finalmente de acá acá hay medio tono acá quiero recalcar un tip o un punto muy importante siempre buscar contar primero los números enteros y luego después de ello los números no obviamente que no son enteros no acá podemos ver los medios no el medio 0.5 o el un medio o los semitonos como se le dicen entonces ello va a ser lo que se va a contar después conforme sumamos simplemente acá una suma ahora vamos a borrar esto ahí está sumamos tono más tono dos tonos más medio tono allí está conforme entonces tenemos tenemos este criterio cuarta y dos tonos y medios cuarta y dos tonos y medios vámonos acá cuarta y dos tonos y medios cuarta y dos tonos y medio no te olvides que st significa semitono y semitono es lo mismo que tono y medio es lo mismo es la analogía sinónimo es lo mismo por lo tanto cuál sería su calificación una cuarta justa conforme ejercicio resuelto cuarta cuarta justa ahora finalmente tenemos que evaluar si es una consonancia perfecta o una consonancia imperfecta o una disonancia cierto cuarta justa cuarta justa cuarta justa cuarta justa consonancia perfecta muy bien ahí está cuarta justa con sonancia perfecta bien vamos a poner acá cp o simplemente consonancia perfecta yo lo voy a reducir a cp ahí está muy bien alguna preguntita alguna duda pueden hacerlo abajo en la caja de comentarios alguna pregunta alguna duda alguna sugerencia algo que no se haya entendido muy bien muchas gracias entonces nos vemos en la siguiente explicación muy bien muchas gracias hasta la próxima